Las ciudades se andan sin mirar el reloj y con un buen par de zapatos. Porque están llenas de energía. Y hay que estar alertas para captarlo todo. Te puede salir al paso un ángel o un luchador. Y sus barrios son algo especial. Son tan presumidos que cada uno te va a querer impresionar con sus historias o su arte. Sus calles están llenas de anécdotas que se mueren por contar. Y de noche, la ciudad tiene un secreto. No le gusta dormir. Así que se volverá tu cómplice para llevarte de fiesta. En el fondo, lo único que quiere esta gran ciudad es que gente como tú venga y la conozca. Vive la Ciudad de México. Viajemos todos por México. Viajemos todos por México. Viajemos todos por México. Gracias por ver el video.